El pasado lunes 27 de febrero, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús realizó la posesión de su gobierno escolar para el año 2018. Me encuentro con Daniel Fernando Sierra, personero de los estudiantes para el presente año. Daniel, bienvenido, cuéntenos, ¿qué lo motivó a presentar su candidatura? Muchas gracias por la invitación y respondiendo a su pregunta, mi principal motivación para lanzarme a la personería de este año 2018 fue el espíritu de liderazgo que siempre está dentro de mí, siempre trato de ser el mejor en lo que hago. Yo soy una persona que le gusta ser el primero, que le gusta ir a la vanguardia y personalmente me pareció a mí que era un logro muy importante en mi carrera el llegar a ser el electo personero de los estudiantes 2018. Cuéntenos, ¿cómo fue el apoyo que usted sintió de sus compañeros, de los profesores durante todo el proceso de campaña? Principalmente tuve seis componentes de apoyo, pero dado un problema disciplinario con un compañero de mi salón el comité disciplinario tomó la decisión de ponernos a trabajar juntos como único componente de mi campaña de la personería por lo tanto al final terminé obteniendo solamente el apoyo de un compañero de clase para mi campaña electoral pero eso en ningún momento disminuyó mis ganas de ser personero y el talante que le pongo a todo lo que hago. Sabemos que el pasado miércoles usted tuvo la oportunidad de ser partícipe en el foro de los estudiantes para usted, ¿cuál es la importancia de este evento durante el proceso de democracia? Principalmente creo que los compañeros de clase, los compañeros del colegio y todos los estudiantes notan la decisión que tiene uno y las ganas que tiene uno de ser el personero notan la fortaleza que tiene uno y el buen candidato que pueda o no pueda ser la persona que quieran ellos elegir les aclara las dudas que tengan acerca de las propuestas y les fortalece el deseo de votar por uno u otro candidato. Sabemos que entre usted y su oponente de campaña, Yaren, no había ningún tipo de rencor independientemente del proceso que se estaba llevando. Dígame, ¿cuál cree usted que es la propuesta de su oponente que más viable sea para cumplir y que más apoya? Personalmente y como estudiante de ONCE preocupado por mi salida de la institución la principal propuesta que acogería de mi compañera Yaren Tatiana es la de hacer expo universidades aquí en el colegio dada la necesidad que tenemos los estudiantes de aclarar nuestras dudas acerca de las profesiones que queramos adquirir en nuestra vida profesional a futuro. Y ya para finalizar, Daniel, díganos, ¿qué pueden esperar los estudiantes del colegio y en general la comunidad educativa como usted de personero? Principalmente una persona muy segura por lo que hace, una persona con mucha dedicación, mucha responsabilidad y una persona que siempre que se propone una meta, la logra. Daniel, principalmente le agradecemos por su tiempo, le deseamos lo mejor en esta nueva etapa que inicia como personero y esperamos tenerlo nuevamente. Muchas gracias, Ana, por darme a conocer ante toda la comunidad de Zapatoca. Espero recibir el apoyo de diferentes entes municipales y de toda la comunidad en general y estoy muy agradecido por esta entrevista. Me encuentro con el licenciado Omar Vargas, jefe del área de Ciencias Sociales y quien lideró todo el proyecto en la institución. Profe, para comenzar, cuéntenos, ¿cuál es la importancia de llevar a cabo un proceso democrático dentro del colegio? Bueno, primero, un saludo muy especial para usted, Anita, para todos los televidentes de TeleZapatoca. Es importante este tipo de proyectos en nuestra institución porque los niños, desde muy temprana edad, se van capacitando para participar en la vida democrática del pueblo, del departamento y del país. Qué bonito que los niños vean que el personero o la personera o los diferentes miembros de los diferentes consejos de este gobierno escolar cumplen un papel importantísimo, que no es solamente la rectora la que manda, la que dice qué se va a hacer, sino los padres de familia, los estudiantes, los profesores, todos tienen un granito de importancia en este gran trabajo colectivo como es el gobierno escolar y por eso los niños, desde primero, desde segundo, que empiezan ya a votar, que empiezan a elegir su personero y su representante en el salón, se van dando cuenta de la importancia de la democracia para luego plasmarla en la convivencia política dentro de la sociedad, ya como gente adulta, que tienen que elegir los futuros gobernantes. Profe, cuéntenos, ¿cómo fue el desarrollo del proceso y cómo se involucran los estudiantes? Bueno, el proceso del proyecto de democracia se hizo en varias partes, el primero fue la consolidación del consejo directivo, tenemos en cuenta que este año tenemos nueva hermana rectora, la hermana Carmen Alicia, tenemos la presencia del padre Josman, quien es el vicerector, y con las coordinadoras y con los profesores, con el representante también de los estudiantes, se fue consolidando el consejo directivo, luego, con base en la carga académica, el consejo académico, los jefes de área y los encargados de cada una de las materias, finalmente también se pudo elegir el consejo de padres de familia, donde dos representantes de cada salón, dos papás, pues nos acompañan en ese comité, y también el consejo estudiantil, el representante de cada uno de los salones, y tenemos el personero estudiantil, quien es el personero de todos los estudiantes, pero también tenemos la representante del consejo directivo, que es la presidenta del consejo estudiantil, quien fue la que ocupó el segundo puesto en las votaciones a personería, entonces fueron muchas partes, fueron muchos, digamos, momentos de este proceso, pero se realizaron de la mejor manera, y eso es lo importante. Profe, sabemos que el miércoles se llevó a cabo el foro de los estudiantes, cuéntenos cómo es ese evento y para qué sirve. Bueno, sí, el foro es la oportunidad para que los estudiantes descubran cómo los candidatos a la personería estudiantil se desenvuelven respecto a preguntas que atañen a su labor como futuros personeros o a su papel como estudiante del colegio, entonces ellos se dieron cuenta cómo Yaren y cómo Daniel respondían a las diferentes preguntas acerca del por qué quiere ser personero, qué le quiere aportar al colegio, por qué desea dejar una huella importante en nuestra institución, y entonces los estudiantes, gracias a ese foro, ratificaron su voto o de pronto lo cambiaron, y por eso fue importante este tipo de eventos, donde se contó con la compañía de invitados especiales, el padre Ángel, vicario de la parroquia, la inspectora de policía, una delegada de la alcaldía, y también el padre Josman, nuestro vicerector, y entre todos pues se hizo un evento democrático muy importante. Profe, ya para finalizar, cuéntenos, ¿cuál es el papel que asume Daniel Yaren como personero de los estudiantes y como presidenta del Consejo Estudiantil? Bueno, Daniel como personero estudiantil es el encargado de velar para que todos los estudiantes asuman sus deberes, para que sean responsables con sus tareas, pero también para que se les respeten sus derechos. Él es el encargado de velar para que los deberes y derechos se cumplan a cabalidad. Y Yaren, quien es la presidenta del Consejo Estudiantil, es la presidenta de cada uno de los representantes de los salones. Ella digamos que es el rostro de los estudiantes ante el Consejo Directivo, y por eso pues es un papel muy importante, y qué bueno que ellos, como estudiantes del grado undécimo, se preparen en la vida democrática para luego aportar a este país que tanto necesita líderes y líderes de verdad. Profe, agradecemos que nos haya aceptado la invitación y esperamos también tenerla de nuevo por aquí. Gracias Anita a usted, y un saludo muy cordial para todos los televidentes de TeleZapatoca.